Lerolay, alerolero, este programa es muy bueno pa' entretenerlos. Está Chal, Rosana y Beto, y también la colombiana con su perreón. Quédate, de nunca estar, de hecho, olvida Chal los problemas. Bailando con sangre azteca se van a curar tus penas. Comienza Neten Fox, el programa que es neta. Queremos que diviertas o cambies de canal. Comienza Neten Fox, el programa que es neta. Queremos que diviertas o cambies de canal. Oye, ¿por qué será que le salió por la invitada? Porque qué bueno soy yo. Sí, no, señoras. Señoras. No tanto lo que le salió, lo que le duró. Primera vez que duran tanto. Sí, la verdad. Ahora sí, quisieran trabajar estos, qué raro. Están muy motivados. Siento que les han de haber pagado más hoy o algo. No, influye en la invitada porque yo y el del ARP, te lo juro, al maestro de química que estaba... ¡Pégate un poco más! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Estaba muñequeando. A ver, o sea, él está esperando a que ya salga la invitada. Aguante, espérese lo que tenemos preparado. ¡Souceso, programón! Miren, les voy a decir una cosa. El programa de hoy es algo muy, pero muy especial. En primera, porque a esta hora ya están muy... Y viernes, de Maratón Guadalupe Reyes. ¡Cuidado con el Maratón Guadalupe Reyes! ¡Oye, el Guadalupe Reyes, nada más les voy a decir! No es un mito. ¿Es lograble? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Sí se puede? ¿Un qué dijiste? Un mito. No es un mito. Ah, gracias. ¡Qué buena! No, es que escuché otra cosa. No, no seas, güey. ¿Cómo? Como con peces, escuché por ahí. Bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Esto va a ser un programa. Nada más una cosa. No lo mereces. No, no lo mereces. Yo también estaba bailando. No, es que ve. Sí, vaya que... ¿Ve este vestido? ¿Qué diferencia? De lentejuela. ¿Qué tal? ¿Espectacular es esto? ¿Diseño italiano? Esto es de una voluntad. ¿Es tan de disco? ¿Ya sabes? Chocorrol, chocorrol. Chocorrol. Es que mira, pero el escote invita. O sea, invita a la fiesta. Es profundo. Chichotón, chichotón. Oye, Jan, Jan. Chichotón. ¿Y esa de rojo le va al Toluca? No. No, 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 no. Allí va a toro. Ah, sí. El arroz, el arroz, el arroz. Oigan, bueno. El arroz. El arroz. Tenemos un programa donde están invitados. Miren, nada más y nada menos que Juan Pablo Medina y Martín al tocarlo. ¡Sí, señoras y señores! Oye, pero vienen a promocionar un documental. Ah, de su vida. Un documental de su vida. ¿Qué es lo que se llama? Acá me asusta. O sea, sí, 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 he hecho eso. En la junta, tú me dijiste que tú sí has hecho el Guadalupe Reyes. Sí, por supuesto que sí. Y todos los días. Tenemos que platicar de eso. Todos los días entrándole sin problemas. Oye, ¿en Colombia hay maratón Guadalupe Reyes o acá es el maratón totalmente? No, es que no. Yo nunca lo he hecho, la verdad. Este año creo que sí, pero nunca he hecho eso. ¿Cómo que crees que sí has hecho el amor con la fiesta de las flores? Pero tendría que ser documentado esa onda. Porque de veras, no es tan fácil, o sea, no se puede andar diciendo así, yo hago el Guadalupe Reyes y en realidad no hacerlo. Pero tú no puedes perder la vida en eso. Sí, pero hay que perder. No, no hay miedo. No hay que perder cualquier cosa. Yo ya no estoy en edad. Espérate, espérate, tranquila. No, Pérez. Todo bien, todo bien. Oye, pues la verdad sí te ves en edad de muchas cosas, ¿eh? Oigan, pero también tenemos una invitada que hace fitness, Aguas Cámara, o sea. Uno. Sí. ¿Cómo le hició? Ay, ¿cómo le haces? Yo como... Primero de todo. ¿Cómo le haces, Jan? ¿Cómo le hiciste? Porque hay una dosis. Eh, con... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por cierto. Por cierto. Es un herracoso. A la señora de Beto, a la señora de Beto. Mi amor, te quiero mandar un mensaje, Jan. Un besito. Ahí, con todo respeto. Tiene que ser esa ala, sí. Aquí no se respeta nada. Que tienen la chancla bien bonita. Es que tienen las pulpas. No, Jan dijo que tienen la chancla bien bonita, que hacen las chanclas bien ricas, ¿no? Es que es de Veracruz, bien en Veracruz. Ay, qué rico, siento, como topejito. Y también hacen tamales en el tamal. ¿El de dulce o cuál? Ya, vámonos, señores. Hablando de tamales y de chancla. No, ¿sabes de qué? Hablando del pavo. Es el pavo. Ya, basta. Es el pavo. Está con nosotros, Juliet Torres.